El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, viajó a Alemania para participar de un evento del Banco Interamericano de Desarrollo, junto al regidor Pablo Penagos y una funcionaria de la municipalidad. Este viaje fue aprobado en una sesión extraordinaria el pasado 24 de mayo por mayoría en el Consejo Municipal. Elidio Espinosa iba a permanecer alejado de la comuna del 29 de mayo al 3 de junio. Como se puede observar en el certificado del Movimiento Migratorio del Alcalde Elidio Espinosa, la autoridad salió del Perú el pasado 28 de mayo con destino a Holanda para luego enrumbar a Alemania. Este documento fue solicitado el viernes 3 de junio por la mañana. Sin embargo, la comitiva encabezada por Elidio Espinosa habría tenido otra integrante, y sería la regidora Lisette Ruiz, cuyo registro migratorio es bastante parecido al del alcalde de Trujillo, y es que la joven concejal también salió del Perú rumbo a Holanda el mismo 28 de mayo. Al ser consultados por este tema, los regidores de minoría pidieron que el viaje extraoficial de la regidora sea aclarado. Y resulta un poco, no sé cómo calificarlo esto, de que también aparezca que la regidora Lisette Ruiz también haya viajado justamente a Europa, según la ficha que nos han mostrado el día de hoy, se encontraría en Holanda. Ahora, lo preocupante aquí es, ¿ha viajado también al mismo lugar que el señor alcalde? El permiso no lo tiene, la autorización no lo tiene. Ahora, ella puede ir, pero nuevamente, ¿dónde está yendo el señor alcalde? Yo creo que eso también va a merecer una investigación. Acá tendríamos que investigar si realmente para el viaje ha utilizado recursos de la municipalidad o no, y si es que ha viajado en representación de ella también. Si hasta aquí el viaje de carácter personal de la regidora oficialista a Europa no queda claro debido a que coincide en día y destino, con el viaje del burgomaestre, genera mayores dudas que en su cuenta de Facebook la concejal oficialista haya publicado esta imagen el 30 de mayo, junto al rector de la UPN, agradeciéndole por sus palabras, y esta otra imagen, junto a su pareja el 1 de junio, cuando según el certificado de migraciones, gestionado el 2 de junio, ella aún estaba en Europa. Nos causa extrañeza de que, por algunos comentarios que hay, algunos colegas hayan visto en su Facebook personal unas fotos como que han sido publicadas recientemente, lo que daría a entender de que ella se encuentra acá en el país. Lisec Ruiz se encuentra ya en Trujillo y fue vista junto a una comitiva de la comuna provincial, que llegó al local de La Pia, que fue consumido por el fuego.